Yo conozco una mujer Si fuera conmigo, yo sí le daría Tres veces al día, su puño molido Si fuera conmigo, yo sí le daría Tres veces al día, su puño molido Ella sale donde quiera Y el que da de cuidandero Qué mujer tan altanera Y el mario tan majadero Ella sale donde quiera Y el que da de cuidandero Qué mujer tan altanera Y el mario tan aljadero Qué mujer tan mala Mujer altanera Merece acabarla De una garrotera Qué mujer tan mala Mujer altanera Merece acabarla De una garrotera Mujer altanera 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 Si fuera conmigo, yo sí le daría Tres veces al día, su puño molido